Si has visto una foto de mi plato que muestra cómo los expertos en nutrición recomiendan comer de cada grupo de alimentos durante todo el día, puedes ver rápidamente que las frutas y verduras deben de ser mitad de la comida de sus hijos. Así es, la mitad. Ahora, sabemos que conseguir que los niños coman los vegetales es una lucha milenaria, así que ¿cómo podemos emocionarlos a comer sano? Aquí hay unos consejos útiles. Consejo 1. Deje que los niños jueguen con su comida. Intente hacer caras en sus alimentos favoritos, como pan o mitades de bacon. Extienda queso crema o la mantequilla de maní. Use frutas o vegetales para hacer ojos, cejas, nariz, mejillas y una sonrisa. Deje que sujeten, toquen, huelan o simplemente miren los alimentos para explorarlos, incluso si no los comen. Consejo 2. Hable sobre los colores. Ayuda a los niños a aprender sus colores diciéndote cuáles colores están en su plato. ¿Conecta los colores a cosas que los niños saben, como relacionar los tomates rojos con un juguete rojo que les guste o con la capa roja del hombro araña? También puedes hacer una carta de pared y dejar que los niños pongan una pegatina por cada color que comen ese día. Consejo 3. Añade nuevos sabores. Puede añadir un poquito de aceite de canola y un poquito de sal y pimienta negra para dar sabor a verduras cocidas. Y no tengas miedo de experimentar con diferentes hierbas y especies o añadir un poquito de queso. También pueden servir verduras crudas o hechas al vapor con una salsa saludable, como un dip de verduras casera o un hummus dip o un dip de mostaza de miel. Consejo 4. Pruebe diferentes métodos de cocinar. Muchas veces a niños no les gusta el aspecto pulposo o el sabor de las verduras sobre cocidas. Cocine ligeramente al vapor o saltee los vegetales hasta que son un poquito tiernos. O trate de asar para sacar los sabores. También puede probar, machacar, cocinar al vapor, hornear o asar las verduras. Y cuando todo lo demás falle, agregue poquitos pedacitos de verdura en un plato con ingredientes que les encanta. Las cazuelas y los guisos son una manera fantástica de hacer eso. Consejo 5. Haga un juego de probar cosas nuevas. Use porciones pequeñas para que los niños prueben verduras sazonadas con diferentes sazones. Y no te desanimes si lleva tiempo para emocionarlos con las verduras. Evita el desperdicio de alimentos salvando las verduras que no comieron para usar para una próxima comida. Además, el uso de cantidades pequeñas de verduras congeladas les permitirá experimentar más con menos desechos. Espero que estos divertidos trucos ayuden a que sus hijos coman más frutas y verduras para que ellos puedan aprender a tomar decisiones saludables por su cuenta a medida que crecen. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!